El motivo de la movilización es para defender las currículas. El gobierno nos quiere cambiar los planes curriculares. Por ejemplo, en algunas escuelas, tipo escuela de química, que es la 27, quieren sacar lo que son los laboratorios y combinar, por ejemplo, química, analítica, cuantitativa y cualitativa juntas en una. Que son materias muy importantes y muy extensas para combinarlas en una. Después quieren sacar dibujo técnico para reemplazarlo por lo que sería arte y música en algunos colegios. También quieren, bueno, por ejemplo, poner química orgánica en cuarto año junto a General e Inorgánica, que es una locura. Tiene que estar sí o sí en quinto año que Inorgánica. Y hay un montón de cosas. Entonces, lo que hizo el gobierno fue bajar, junto con la INET, esos planes curriculares sin consultar a los docentes, alumnos, exalumnos y a las empresas que son los que saben lo que necesitan los alumnos. Y lo bajaron así y lo implementaron directamente. Entonces nosotros estamos protestando por participar del cambio. Queremos opinar, queremos decir qué es lo que sirve y lo que no sirve. Pues los docentes saben, los alumnos saben, los exalumnos lo saben. Entregamos un petitorio en el cual solicitamos que se suspenda la reforma hasta tanto no se logre la participación democrática que estamos buscando. Es una reforma para los planes de estudios de las escuelas técnicas que reduce la carga horaria de materias que son muy importantes, como por ejemplo dibujo técnico, los talleres, las prácticas, laboratorio. La verdad que están malinterpretando un documento general del Consejo Federal de Educación que se aprobó en el año 2009. La Ciudad de Buenos Aires lo está aplicando mal. En vez de levantar la carga horaria incorporando, por ejemplo, arte o algunas materias humanísticas, ¿qué hace? Agrega esas materias humanísticas, pero baja la carga horaria de las materias técnicas. Con lo cual está haciendo peligrar la validez de los títulos técnicos que entregan nuestras escuelas. El gobierno de Mauricio Macri toma a las escuelas públicas como si fuera un negocio, algo privado. O sea, por un lado las deja de lado, cierra y fusiona cursos en escuelas públicas y por otro lado les entrega subsidios a escuelas privadas. Es una política del ingeniero Mauricio Macri que tiene por objetivo que todo lo público no sirve. Sí sirve lo que tiene que ver con el negocio.